Mañana 19 de diciembre empieza la colonia con una concurrencia de más de 100 niños que van a ser divididos en tres grupos, los más chiquitos, la edad intermedia y los más grandecitos hasta los 15 años. Tenemos ocho profesores a cargo de la colonia y hoy a las 18 horas, recordamos a los papás y a las mamás, tenemos la reunión previa de coordinación e información, quien va a hacer esta reunión es el coordinador de la colonia en la sede con todos los papás y la mamá para que sepan cómo va a ser el manejo, cómo va a ser la organización y tengan toda la información en sus manos. Por la colonia yo creo que ya tenemos tres o cuatro generaciones de personas universitarias que han pasado por allí porque te encontrás con docentes que dicen, yo iba a la colonia, mis hijos fueron a la colonia, mis nietos ahora están yendo, así que sí, es un servicio muy demandado y muy concurrido.